A continuación vamos a calcular la fuerza eléctrica sobre la carga Q2, la fuerza eléctrica ejercida por la carga Q1 y la carga Q3. Estas tres cargas están colocadas en un triángulo equilátero. Aquí voy a usar letras, este ángulo pues ya sabemos que como es un triángulo equilátero pues los ángulos van a ser de 60 grados. No obstante voy a colocar θ aquí en el desarrollo, pero al final ustedes lo reemplazan por 60 grados. Bien, entonces vamos a calcular la fuerza electrostática que le ejerce la carga Q1 a la carga Q2. Luego vamos a calcular la fuerza electrostática que le ejerce la carga Q3 a la carga Q2, aplicando la ley de Coulomb. Y el resultado final de la fuerza total que actúa sobre Q2 pues es la suma de esas dos fuerzas independientes. Bien, entonces vamos a comenzar. La ley de Coulomb está escrita de esta manera donde se ha colocado ya en forma vectorial para poder calcular inmediatamente la dirección y sentido de las fuerzas que actúan. Aquí el Q' está representando la carga que ejerce la fuerza y el Q está representando la carga sobre la cual es ejercida la fuerza. R corresponde a la posición de esta carga Q, sobre la cual es ejercida la fuerza. Y R' representa la posición de la carga que ejerce la fuerza, en este caso Q'. Entonces vamos a aplicar esta expresión que corresponde a la ley de Coulomb. Usualmente en los libros la encuentran aquí sobre R al cuadrado. Sino que aquí hemos colocado inmediatamente la parte vectorial, la forma de calcular el vector unitario, por eso que toma esta forma matemática. No significa que sea distinta a la que típicamente no encuentran en los libros. Lo que significa es que aquí está explícito la forma en cómo se calcula el vector unitario. Entonces vamos a comenzar a hacer las sustituciones acá para calcular la fuerza que ejerce una de las cargas sobre la otra. Entonces vamos a comenzar con la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre la carga Q2. Vamos a comenzar con esa fuerza. Entonces para hacer ese cálculo de esa fuerza tenemos que colocar esto en un sistema de coordenadas. Vamos a usar un sistema de coordenadas cartesiano que para este caso es lo más adecuado. Entonces podemos colocar un sistema de coordenado así. También lo puedo colocar acá, lo puedo colocar acá, donde queramos. Eso no va a afectar el valor de las fuerzas. Entonces lo voy a colocar acá, simplemente por relativa conveniencia, donde a uno le parezca más sencillo. Entonces vamos a colocar el sistema de coordenadas. Bueno, entonces vamos a recordar cuál carga es la que le... Vamos a calcular la fuerza que le ejerce a cuál carga. Entonces la Q1 sobre la Q2. ¿Ok? Que en esta notación Q' es la fuerza que está ejerciendo la carga, es decir, Q1. Y Q es la carga sobre la cual se ejerce la fuerza, que en este caso es Q2. Ahora, ¿uno cómo hace para elegir cuál carga le hace fuerza a cuál? Pues realmente todas las cargas se ejercen fuerza. La Q1 le ejerce fuerza a Q2 y la Q2 le ejerce fuerza a Q1. La Q3 le ejerce fuerza a Q1, la Q3 le ejerce fuerza a Q2, la Q2 le ejerce fuerza a Q1 y a Q3. ¿Ok? Entonces dependiendo de cuál fuerza la que vayasmos a calcular, pues vamos a sustituir acá. En este caso vamos a calcular las fuerzas que son ejercidas sobre Q2. Q2 sobre Q2, o sea, aquí en esta notación esta es Q. Y Q1 va a ser la primera fuerza y el Q2 y el Q3 acá va a ser para la segunda fuerza. Entonces va a comenzar a hacer la sustitución. Vamos a comenzar a hacer la sustitución en la expresión de ley de Coulomb que tenemos acá. Bien, entonces la carga que ejerce la fuerza la llamamos Q1. Entonces aquí colocamos Q1. Q1 es la carga que está ejerciendo la fuerza. Es la que hace las veces de Q'. Esta notación la tengo es para acordarme de cuál carga es la que le hace fuerza a qué carga. Bien, la segunda sería sobre la cual está actuando la fuerza que es Q2. Entonces está actuando sobre Q2. Aquí estaría Q2. Y lo sustituimos aquí. Bien, ahora sustituyamos los vectores posición. Este R indica la posición de la carga sobre la cual es ejercida la fuerza. O sea, la posición en este caso de Q2. La posición de Q2. Entonces la posición de Q2 la podemos determinar usando este ángulo y esta longitud. ¿Cómo se hace eso? Pues con relaciones trigonométricas. Es muy sencillo. Vamos a hacerlo aquí. A colocar aquí las componentes cartesianas. Esta sería la coordenada Y. Sería de acá a acá. Esto que está aquí es la coordenada Y de la carga Q2. Y la coordenada X sería así. Y calculamos esas dos. Este ángulo que aparece acá es adyacente a este lado. Es adyacente a este lado. Es decir que esta longitud que aparece acá la obtenemos muy fácilmente simplemente multiplicando la hipotenusa por el coseno del ángulo y obtengo el lado adyacente. Y esta componente de acá la llamamos simplemente multiplicando la hipotenusa que es L por el seno del ángulo. Eso me daría el lado opuesto. Recuerden que seno es opuesto sobre hipotenusa y coseno es adyacente sobre hipotenusa. Así uno se acuerda bien con cuál corresponde. Entonces este adyacente lo calculó hipotenusa por coseno de teta y me da esta longitud. Y aquí me da este de acá que es el opuesto y me da L por el seno de teta y obtengo esta longitud de acá. Por lo tanto el vector que indica la posición en donde está ubicada la carga Q2 sobre la cual se realiza la fuerza, se ejerce la fuerza. Entonces lo puedo escribir así. L coseno de teta. L coseno de teta me da la componente horizontal. Esa componente horizontal la indicamos con el vector unitario I. Así se llama ese vector unitario. Que es un vector que apunta hacia el eje positivo de las X. Apunta hacia derecha en esta misma dirección. Apunta a la I. Ahora la componente Y. La componente Y la podemos escribir de la siguiente manera. Como seno. En dirección J. Esto corresponde a la posición de la carga Q2 sobre la cual es ejercida la fuerza. L coseno de teta. L seno de teta. Componentes X y Y. Bien. Ahora voy a escribir las componentes de la carga que ejerce la fuerza. En este caso la carga que ejerce la fuerza es Q1. Entonces Q1 ¿dónde está ubicada? Q1 está ubicada en el origen. Entonces este vector posición es 0. Sería el vector posición 0, 0. Entonces aquí nosotros tendríamos que restar 0. Y al restar 0 pues obtengo la misma cantidad. Este vector menos el vector 0. Pues da el mismo vector. Entonces esto lo puedo quitar. Entonces R menos R' dio esto que aparece aquí. Lo sustituyo. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es calcular lo que aparece aquí en el denominador con cuidado. Ahí es uno susceptible de cometer errores en ese cálculo. Entonces vamos a hacerlo con cuidado. Entonces para calcular la norma del vector que se hace. Cada componente la elevo al cuadrado. Entonces aquí estoy colocando la componente X. La elevo al cuadrado. Aquí está al cuadrado. Más. Y ahora tomo la componente Y. Y la elevo al cuadrado. Aquí me falta un paréntesis. Voy a colocarlo. Al cuadrado. Eso es cada una de estas componentes al cuadrado. Ahora raíz cuadrada para calcular la norma. Raíz cuadrada. Y eso sería esta parte de acá. Y ahora elevado al cubo. Entonces elevo la norma que es esto al cubo. ¿Ok? La elevo al cubo. Ahora voy a hacer un procedimiento de simplificación. El procedimiento de simplificación entonces da lo siguiente. Entonces esto de aquí adentro quedaría L al cuadrado. Coseno al cuadrado. Lo mismo acá. L al cuadrado. Seno al cuadrado. ¿Ok? Y entonces esto nos daría. Fíjense que aquí podemos factorizar la L al cuadrado. Entonces factorizo la L al cuadrado. ¿Sí? Y entonces aquí nos quedaría. Coseno. Al cuadrado. De teta. Esta notación seguramente se la inventaron para no confundir. De elevar el ángulo al cuadrado que elevar el coseno al cuadrado. Por eso le ponen el cuadrado acá. Ahora más seno. Más seno. Y esto elevado al cubo. Estoy simplemente siguiendo el procedimiento allí de cálculo de simplificación. El resultado de esto quedaría. Pues tengo coseno al cuadrado más seno al cuadrado de teta. Eso se llama la identidad fundamental. Es una identidad pitagórica. Es como si es lo que obtiene uno de un triángulo de radio de hipotenusa 1. Entonces esto da 1. Y L al cuadrado. Raíz cuadrada. Pues da L. ¿Sí? Entonces lo haría simplemente L. Recuerden esto da 1. Por L al cuadrado nos daría L al cuadrado. Raíz cuadrada de L al cuadrado da L. Y ahora eso elevado al cubo. Entonces el denominador finalmente da L al cubo. Y nos queda bastante simplificado. Entonces aquí lo que voy a hacer es sustituir en esta expresión de aquí. Entonces nos dio L al cubo el denominador. Bien. Ahora voy a hacer una simplificación adicional. Aquí puedo dividir cada uno de estos términos por L al cubo. O si quieren. De pronto más fácil lo ven así. De pronto más fácil. Miren. Aquí tengo L. Aquí tengo L. Lo voy a factorizar. ¿Listo? Entonces factorizo la L. Entonces aquí quedaría L. ¿Ok? Y ahora divido. Tengo L a la 1. Divido L al cubo. Pues me da. Divido L al cuadrado. Nos quedaría así. Se restan los exponentes. Y nos quedaría 1 sobre L al cuadrado. Esta sería la fuerza. Esta sería la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2. Que también la puedo describir de la siguiente manera. Lo puedo separar en componentes. Mírenlo. Así. Así. Este paréntesis sobra. Lo mismo acá. Bien. Y esto que está aquí multiplicando a la Y. Corresponde a la componente X de la fuerza. Y esto que está aquí multiplicando a la J. Corresponde a la componente Y de la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre la carga Q2. Entonces ya tenemos componente X de la fuerza. Componente Y de la fuerza. Esa es la idea de aplicar esta expresión. Ya inmediatamente nos da las componentes de la fuerza. Si yo quiero calcular la magnitud de la fuerza. Pues elevo esta al cuadrado. Esta al cuadrado. La sumo. Saco raíz cuadrada. Y obtengo la magnitud de la fuerza. Ok. Bueno. En el siguiente video. Vamos a hacer el cálculo de la fuerza que ejerce Q3 a Q2. Vamos a realizar el mismo procedimiento que en este video. Pero ahora. La fuerza que ejerce Q3 a Q2. Vamos a realizar el cálculo de la fuerza.